¿Qué haces en La Casa Encendida? Me imagino que el motivo será la afición sonora que se va a estrenar hoy a las 10 de la noche, Drácula y no sé, eso puede ser la noticia grande. Hoy vas a poner voz a Van Helsing. ¿Es esta tu primera radioficción? Dije el otro día que sí, pero después me recordaron unos amigos y dicen no, 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 en Bilbao, no te acuerdas que hiciste, que hicimos también una especie de radionovela, también para, además era para una iniciada me parece Radio 3, y tuvimos la suerte de que nos dejaron un estudio donde había todo un poco el material que quedaba de los ruideros que había antes cuando se hacían las radionovelas en directo y esas cosas, y fue muy divertido. ¿Quién prefieres que te chupe la sangre? ¿Drácula o este sistema en el que vivimos? Si tú quieres que te chupen la sangre, pues bueno, que te chupen la sangre, pero desde luego yo creo que elegiría a Drácula, me parece por lo menos una buena persona, en el sentido de que no tiene otro remedio, pero yo creo que los demás que ahora mismo nos chupan la sangre deberían pensar en alguna otra cosa. Ahí sí que creo que me armaría de, no sé si crucifijos, pero estacas. Llevas 30 años trabajando, ¿recuerdas cómo empezaste? El primer grupo en el que yo estuve se llamaba Comijos de la Degua, y luego vino ya Carraca, que éramos un poco como los que quedábamos del grupito que se extindió, pues surgió otro que se llamaba Carraca. Y el recuerdo que tengo de esos principios es absolutamente maravilloso, porque hacías eso porque te gustaba, no había ningún interés en principio de buscarte la profesión, de ganar mucho dinero, esas cosas, sino había eso que entonces llamábamos un punto vocacional, un punto de darlo todo por una idea y por contar cosas. ¿Y tu primer casting? Pues mira, el primer casting me lo hicieron pasar los del grupo de Cómicos de la Degua, que era un grupo en pleno franquismo, que hacían recitales de poemas, pues Miguel Hernández, yo con ellos aprendí también a leer y a estar con estos poetas. Entonces, había personas del grupo ese que se habían ido, entonces necesitaban más gente. Y ese fue mi primer casting. Y al cabo de dos años, hablando ya que éramos todos muy amigos y no sé qué, me dice, joder, tú sabes que las pruebas aquellas que te hicimos, y luego estuvimos diciendo, joder, cuando se reunieron en casa ese día, decían, pero me enteré al cabo de dos años, decía, joder, tío, pues no sé, es feo, no sé si cogerle por feo, pero bueno, bueno parece que es. O sea, antes no me fueron capaces de no elegirme por feo, pero bueno, yo casi los mato. Te propongo un juego, te digo una frase tuya en alguna de tus pelis y me dices de cuáles. Pasando exámenes, qué puñeteros. Venga. No me llega para una bola sorpresa de lo lenchero. Ah, eso fue mi lindas asesinas, sí. Tengo que vender mi alma al diablo. Bueno, el día de la bestia, claro. A ver qué tenemos hoy que nos saque de pobres. No lo sé, yo creo que es la de mi vida, la película de mi vida. A ver qué hacemos ahora para seguir viviendo. O sea que creo que la estoy haciendo menudo. No la hemos debido terminar. No lo sé. Has hecho muchos cortometrajes. ¿Qué tiene este formato que te engancha? El corto tiene juventud, tiene inmediatez. Una consecución rápida y un besarse, conocerse, mirarse a los ojos y desaparecer. Todos recordamos tu muerte en el laberinto del fauno. ¿Es fácil morir de cine? Lo estás haciendo, siempre tienes dudas si lo has hecho bien, si has caído mal. Porque claro, es que no te has muerto nunca. ¿Cómo puedes morir de cine? ¿Cómo puedes morir de cine? Bien. Y además el personaje que me tocó cuando muere, en el fondo es el héroe. Entonces, ¿qué más puede pedir uno en una película que ser de alguna manera? Pero el héroe, muerto, no, pero el héroe. Este año has recibido tu tercera nominación a los premios Goya. ¿Te lo darán algún día? Parece, yo ya después de la tercera ya he roto un mito, que a la tercera va la vencida. Ese ya conmigo se fastidió. ¿Qué llevas en los bolsillos? ¡Ah, qué gracia! A ver, llevo unas pastillas para la voz. Es ove o boxe, no es de mentiras. O sea, luego te lo enseño. ¿Qué más llevo? Un lapicero para luego, para... O sea, hay que apuntar cosas. Ah, es que me dolía esta mañana un poco la cabeza. Llevo un cachorro para el dolor de cabeza. Luego un bolígrafo pequeño, un poco de colonia. Porque no creas tú que esto de estar con la radio y estas cosas con el atril, se suda. ¿Qué más? Un pan que te declines, alguien siempre lo necesita. Unos caramelos, porque hay que hacer feliz a la gente. Sobre todo a los que tosen. La pila esta para poder hablar y que te oigan. A ver si de vosotros, las llaves de casa, un mechero. No fumo, pero siempre hay algo que necesita. Un mechero siempre se necesita. Soy un personaje muy transparente. O sea que ya la próxima vez tengo que decir no, no sé nada de estas preguntas que me decís. No, no tengo ni idea. Buscar a otro.